Era una persona entrañable y querida por todos. Su legado sigue presente en Huelva, y es que Fran Romero dejó huella en su tierra. De ahí que el ayuntamiento haya querido honrar su memoria con una calle. Es una persona que no solo, como digo, por las circunstancias en las que nos deja, ni por su trayectoria, que también es una trayectoria reconocida, ni siquiera su compromiso, que también todo eso tiene algo que ver. Él, bueno, pues impulsa la escuela de actores aquí en el Hideral, sino es sobre todo por ser una persona sencilla, directa, cercana del pueblo ciudadano. Fran Romero se hizo muy popular en España por formar parte del grupo Locomía, pero además de su popularidad se convirtió en un embajador de su tierra, Huelva, que en la tarde de ayer le homenajeaba. Estoy emocionado y muy contento, muy contento. Es un regalo muy bonito, muy bonito. Sí, creo que es lo que más se le podría hacer a una persona como Fran, que ha sido tan especial y tan apasionado por su trabajo, por el teatro, por el cine, por la música. Creo que es un detalle muy bonito y más aquí en su tierra, que él siempre decía que desde Huelva se puede. Además de su trayectoria como cantante y actor, Fran Romero fundó la Escuela de Actores de Huelva y gracias a su motivación y talento impulsó la carrera de muchos jóvenes de la capital y la provincia. El cantante nos dejaba el pasado mes de julio del 2018.